Algún tiempo después, siempre sabiendo que era un local cuya titularidad no era de la Municipalidad de Miraflores, el siguiente alcalde, el ingeniero Andrade, construye el segundo piso. Y en el segundo piso, ustedes que han usado ese local, se han dado cuenta que ese segundo piso estaba hecho básicamente de drywall, un local que no se había invertido en una construcción definitiva porque había una temporalidad en su uso. Bien, nosotros siempre hemos sabido que este era un local temporal. Lo que no supimos es que había atrás de todo este tema un grupo de personas inescrupulosas que han estado haciendo transferencias de dominio, porque para nosotros entendemos que si se lo incautaron a un señor que estaba en una situación de investigación por narcotráfico, la OFECOT podría habernos dicho a nosotros, se acabó el proceso del señor X, y entonces hay que restituir el inmueble, o el inmueble ha sido por alguna razón destinado a otra cosa, hay que restituirlo o lo que fuere. Pero la OFECOT nunca nos comunicó nada de estas situaciones. En el camino se han producido una serie de transferencias, como les decía, de dominio, y ha habido un tercero, que no sé si es en realidad el tercero, me refiero a tercera transferencia, pueden haber sido varias transferencias, pero sí me refiero a tercero porque era un ajeno a nosotros, termina ese tercero siendo vencido en proceso judicial y ordenan que entreguen el terreno a un vencedor. De todo esto, la municipalidad no tuvo conocimiento formal, oficial, ni fue notificado ni por OFECOT, ni nos dieron el derecho de defensa, no nos hemos podido nosotros defender un proceso judicial. Ayer que conversaba con los regidores, alguien me dijo, pero esto es un caso similar al asunto de cuando se perdió un local de la municipalidad en un proceso judicial. Y le dije, no, no es igual, porque en ese caso la municipalidad sí ejerció un derecho de defensa, sí estuvo activa procesalmente, judicialmente hablando, y fue vencida. En este caso ni siquiera hemos sido parte de un proceso judicial. Esta situación media oscura, por ponerla de alguna manera, se cocina entre partes que no son la municipalidad y una de esas partes es vencida en juicio y por eso se ordena la entrega del local. ¿Desde dónde se ordena esto? Si ustedes han leído el diario El Comercio, en el diario El Comercio hay claramente una alusión a que esto viene desde un juzgado en Huaycán. Y dice, un juez de Huaycán ordena desalojar la casa del adulto mayor de Miraflores. Yo no quiero hacer juicios de valor con relación al tema de Huaycán. Sin embargo, me suena dudoso, me suena raro que un juzgado de Huaycán haya ordenado, vía un exhorto, que se le dé la posesión de la casa del adulto mayor a este tercero, a una empresa que además el periodista del diario El Comercio ha comenzado a investigar, ha ido a los locales que decía que era su domicilio y nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Comienzan a jalarse las pitas y vamos viendo que esta es una entidad probablemente fraudulenta y probablemente también, y nos parece así, el juzgado ha actuado de manera inadecuada, de manera dolosa. Quiero decirles que una de las determinaciones que hemos tomado enfáticamente es denunciar a estos jueces y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no se nos ha permitido siquiera defendernos. Por otro lado, OFECOT no nos ha dicho a nosotros devuelvan el terreno, se acabó el plazo, no ha habido nada de eso. Para nosotros ha sido también una sorpresa que nos llena de indignación y para mí en lo personal, como les decía a los regidores ayer, me indigna muchísimo que se metan con personas que encontraban en esa casa un lugar de compañía, de encuentro, de desarrollo, un lugar que se ha hecho con el tiempo y que lo han hecho ustedes, con el concurso de la municipalidad, pero fundamentalmente hecho por ustedes. Esa es nuestra realidad, quería contárselas para que se enteren de primera mano, para que sepan las cosas como son y para que no hayan invenciones. Porque ustedes saben que lamentablemente va a haber gente que está buscando pescar a río revuelto. Entonces ya comienzan las versiones y las deformaciones de las versiones. Felizmente, que gran parte de lo que estoy diciendo yo, no solamente lo hemos investigado nosotros, sino también los medios, y va desentrañándose que aquí hay cosas de calidad dudosa. Yo no tengo todavía todos los elementos, me gustaría tener todos los elementos y poder descubrir quiénes están atrás, quiénes son las personas que están moviendo este tema y cuáles son los intereses. Pero puedo llegar a pensar cuáles son los intereses. Como ustedes saben, esta es una casa, o este es un terreno, mejor dicho, que está en medio de dos grandes edificios, o rodeado de edificios. Pónganse ustedes a pensar cuál es el valor que tiene eso. La construcción de un edificio ahí, la persona que se beneficie con esta construcción va a ganar muy buen dinero. Bueno, entonces, si vamos hilando nosotros cosas, pareciera ser que hay intereses oscuros. Ayer les decía a los regidores también, si camina como pato, si tiene plumas de pato y hace cuacuá, no se le puede llamar perro, es un pato. Entonces, todo nos indica que acá hay cosas extrañas y dolosas. Entonces, hemos tomado algunas determinaciones muy rápido y tenemos que seguir tomando determinaciones y decisiones en el camino. La primera que quiero compartir con ustedes es que estamos ya buscando un inmueble para tener una casa del adulto mayor propia. Propia. Y ese es el gran compromiso que quería también, no solo comentárselo, sino asumir con ustedes. Y necesito que todos nosotros estemos de la misma línea y que trabajemos en conjunto para poder tener este espacio absolutamente incuestionable. Estamos viendo qué medidas vamos a tomar. No es fácil, porque ustedes saben también que en esa zona, en el entorno, las propiedades se han disparado muchísimo y están caras. Pero ya estamos viendo qué mecanismos vamos a tener para poder tener nuestra casa adecuada, propia y que sea la casa del adulto mayor. Eso, digamos, tiene un horizonte todavía que tenemos que irlo construyendo e irlo logrando en el camino. En lo inmediato, no solamente nos hemos quedado con esta pena, con este dolor, porque esto es como una suerte de duelo, sino que estamos tomando algunas medidas correctivas rápidas para que ustedes no se queden sin sus actividades físicas, de encuentro, de trabajo, de desarrollo. Y estamos tomando medidas con la Gerencia de Desarrollo Social para que haya algunas redistribuciones. Hasta el momento hemos encontrado algunos lugares donde podrían hacerse actividades, pero no son los únicos. Hemos pensado en que algunas de las actividades se puedan realizar en la propia Casa de la Aurora, en la zona de los Scouts acá, en la zona de Santa Cruz. Yo sé que no es lo más satisfactorio. Si yo estoy acostumbrado a ir a una casa que tengo muy cerca de la mía, donde yo vivo, y de pronto me quitan ese espacio, se nos mueve todo el horizonte. Pero, mientras tanto, estamos buscando espacios para que las actividades continúen. Queremos dar facilidades. Vamos a poner también unos micros para poder desplazar a las personas, o la van de la municipalidad para poder desplazar a las personas. En otro orden de cosas, también quiero comentarles que hemos instruido al procurador de la municipalidad para que denuncie a los jueces y para que denuncie a las personas que resulten de una investigación preliminar que se está haciendo responsables o presuntamente responsables de esta situación anormal, de esta situación oscura que ha habido a nuestras espaldas. Y en el camino también vamos a ir viendo algunas cosas que puedan ser de beneficio para todos nosotros para que las actividades del adulto mayor no se paralicen. Yo tengo un especial respeto por el adulto mayor, y creo que se los he dicho a algunos de ustedes o a algunas de ustedes cuando hemos conversado. Yo ya no tengo la suerte de tener a mis padres en esta tierra, pero respeto mucho y tengo un recuerdo muy grande de la memoria de mis padres. Y en cada uno de ustedes de alguna manera yo veo la proyección de lo que mis padres hicieron por mí y el gran trabajo que hicieron y el gran cariño que me dieron. Eso para mí tiene un valor que en cada persona que está en este auditorio veo. Y me parece deplorable que haya gente que nos haga daño y en particular nos haga daño con los adultos mayores. Eso para mí es inconcebible. Así como también les comentaba ayer a los señores regidores, que me parece deplorable e inconcebible que alguien quiera hacer política con esto. Eso no lo podemos permitir. Y eso, sin duda, no está en la mesa hoy en día. Lo que queremos hacer con esto es restituir las cosas al Estado que teníamos antes y lograr algo todavía mucho mejor. Dentro de las acciones judiciales que vamos a tomar, les quiero decir que sin perjuicio de buscar la nueva propiedad, la nueva casa, el nuevo espacio nuestro, también está instruido el señor Procurador para luchar unas acciones judiciales para poder retomar la casa del adulto mayor, en la medida en que los jueces nos escuchen, para poder tener, mientras que conseguimos la nueva casa, el uso de la casa del adulto mayor. Esa batalla legal la vamos a dar de todas maneras. De todas maneras. Y estas son las cosas, entonces, pues, queridos amigos y amigas que yo quería compartir. Voy a abrir libremente la posibilidad de si hay alguna duda, que me pregunten. Yo quiero... Vamos a ir en orden, señora, porque también han levantado las manos por acá. Yo quiero... Por favor, ahí sí vamos a tener que tener mucho orden. Voy a pedirle al señor Sergio Valderrama que se acerque y que vaya viendo quién levantó primero, segundo, tercera y vamos dando el uso de la palabra. Yo veo que la primera persona que ha levantado la mano, Sergio, ha sido la señora que está acá. Y después vamos a ir haciendo una lista de oradores, quizá. Y, por favor, estamos a disposición de ustedes para cualquier pregunta que consideren pertinente. Adelante, por favor, señora. Mira, la verdad, yo tengo... Desde el tiempo que se comenzó la casa, yo he estado ahí presente. Hemos luchado, todos los adultos mayores de Miraflores, que hemos crecido ahí, porque yo ya tengo 10 años más. Y creo que ya tenemos que pensar en una casa propia de nosotros, porque no pienso yo en mí, pienso en toda la gente que es feliz ahí. Tratar de recuperar... Mira, ¿por cuánto tiempo? Otra vez lo mismo. Yo he estado en el saqueo del día ese. Nos han maltratado como han querido. Han quedado en pones. Oye, a mí me han empujado como les ha dado la gana. El comisario, un tal Castañeda, agarraba y a los matones le decían, ¡entren! No puede ser posible eso. Y volver a hacer eso, yo creo que mejor luchamos por una casa propia. Por este sector, que es el sector donde nosotros nos movemos. Provisionalmente podemos ir donde quieran, pero con la idea de una casa propia. Ajeno al malecón y todo eso. Sí, lo tenemos muy claro en ese sentido. Muchas gracias porque esto me permite... Y sí. Esto me permite remarcar lo que se ha dicho. Estamos todos en la misma línea. Nuestro gran objetivo es la casa propia, definitivamente. Pero en el camino no podemos mostrar pasividad. Yo no voy a permitir que estas personas sinvergüenzas hagan cosas a nuestras espaldas y que se queden tan tranquilos ahí. Entonces, vamos a luchar ese tema, vamos a iniciar acciones judiciales y vamos a denunciar a los jueces corruptos. Sin perjuicio de buscar, obviamente, la nueva casa que es la que corresponde para darles una atención como ustedes se merecen. Eso quiero que quede muy claro. Bueno, señor alcalde, muchísimas gracias por acogernos el día de hoy a todos los que estamos, a todas las personas, y eso que estamos como el 50% de adulto mayor. Igual a los señores regidores, de verdad, estábamos equivocados. Un poco más ya veníamos a crucificarlo, pero es muy importante y sabíamos que usted siempre nos ha apoyado, siempre nos ha escuchado y ha tratado de solucionar nuestros problemas. Porque no teníamos nadie, sabíamos nada, qué pasó. Porque el centro se vio invadido, como lo dicen, no solamente de policías, también de gente, matones, había matomujeres. Y sobre todo, que había más de 50 personas, eran las 5 o 6 de la tarde y después han llegado a sus casas con una crisis de nervios. Han llamado a los esposos, a su familia, a sus hijos, no saben, y en algún momento se sintieron o nos sentimos desprotegidos. Habían personas de serenazgo, pero no podían hacer con tanto, matones. Entonces, prácticamente invadieron. El profesor Orlando fue el único varón que teníamos en todo el centro. Él, a las 9 del... Ah, no. Yo le... No, no, aparte, le estoy diciendo como al profesor. Les quiero pedir un gran favor. Y aparte, ¿qué hemos tenido? Perdón, un segundito. Para mantener el orden, que lo estamos teniendo muy bien, muy alturado, yo no puedo esperar menos de este auditorio, evitemos el diálogo, porque si dialogamos nos vamos extendiendo. Bueno, señor alcalde, para no redundar de todo lo que ya ustedes conocen o lo que se han enterado, estamos muy agradecidos. Y sobre todo queremos que esto no quede. Y gracias porque ustedes van a seguir, porque hemos sido mancillados, hemos sido agredidos, hemos sido... De verdad, no han tenido contemplación pensando en invadir con personas ya mayores. Cuente con el respaldo de todos nosotros a la municipalidad. Señor alcalde, donde usted nos cite, nosotros estaremos con todos ustedes. Siempre defendiendo a la municipalidad, pero sí le pedimos hoy en día que nosotros queremos seguir con nuestras actividades, porque eso nos mantiene joven, eso nos mantiene nuestras neuronas todavía despiertas. Para nosotros es muy importante. Queremos que por el momento... Queremos que por el momento, no importa, nos reubique, pero sí vemos la necesidad de tener un local propio. Yo sé que eso sí lo hará usted, porque usted sí está cumpliendo con nosotros. Y nosotros somos la fuerza. El adulto mayor hoy día es un factor muy importante en cada municipio. Y yo creo que en muchos distritos ya ven, quieren hacer o quieren imitar lo que la municipalidad está haciendo con su gente, el adulto mayor. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y pudimos... Y gracias por su respaldo. Y gracias por todo lo que se nos viene a nosotros. Gracias. Gracias a usted, querida vecina. Un tema que es muy importante. Fíjense, este es un momento muy difícil, un momento muy doloroso. La verdad que tan doloroso como lo sienten ustedes, lo siento yo, lo sentimos todos los miembros del Consejo, los funcionarios, todos. Sin embargo, no hemos escondido la cabeza, sino que hemos salido adelante, hemos tomado decisiones. Desde ayer yo estoy teniendo una serie de reuniones de trabajo con los funcionarios, con los profesores. Ayer nos reunimos con los profesores para explicarles y hablar con ellos. ¿Y qué cosa les he pedido a los profesores? Quiero que ustedes lo sepan. Que ellos, conociendo la verdad, se conviertan en los primeros embajadores que les tienen que decir la verdad a ustedes. Y en esa línea, comenzar a construir cosas mejores. Yo creo que de esto, y lo he compartido con muchas personas, de esta crisis, de este duelo, de este dolor, tiene que salir algo bueno. Y hacia eso vamos. A tener una mejor casa. Desde ayer, ya estoy yo pensando, y estoy buscando a una persona, voy a concretar una reunión en los próximos días, para que esta persona nos regale, una vez que tengamos obviamente más o menos visto dónde podría ser, nos regale un diseño para hacer una buena casa que se adecue a los adultos mayores. No que sea una casa, pues, donde para un adulto mayor tenga que subir 25 escaleras. Yo les digo, eso de ahí nos da la oportunidad ahora para buscar mejoras. Cuando uno no mira ciertas cosas, dice, pues, todo tiene que ser igual, las escaleras, los cuartos. No, 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 hay que comenzar a mirar. Ayer, conversando con algunos de los profesores, me decían, yo dicto clases de meditación, pero al costado estoy escuchando que están con el taco, ¡Pah, dale, buena, no sé qué, la marinera! Entonces, ese tipo de cosas también nos sirven para buscar espacios adecuados. Buscaremos tener los mejores espacios para cada actividad. Creo que de esta crisis tiene que salir una oportunidad. ¿Habían otras? Adelante con las otras intervenciones. Buenos días, señor alcalde. Muy buen día, señora. A todos sus regidores que lo acompañen en esta fecha. Buenos días a todos nuestros amigos que siempre nos vemos en distintos horarios, porque también participamos de las actividades del programa del adulto mayor. Yo asisto en las mañanas, por eso no he tenido la oportunidad de ver cómo han saqueado los hombres y la gente maleada que llegó a la casa del adulto mayor. Lo he escuchado, señor alcalde, desde que usted nos ha relatado la forma como hemos adquirido tener el programa del adulto mayor en Armendariz 1.25. Yo pensaba en días pasados, pero para mí, contemplando los edificios que están a nuestro alrededor, que si viene y se cae con un terremoto o algo nos aplastarían. Pero después pensé, no le he dicho a nadie, ahora lo estoy diciendo en público, que si convertiría eso en la casa del adulto mayor, sería piso por piso de acuerdo a nuestra especialidad o a lo que uno, como acaba usted de mencionar, el ruido del señor que hace meditación y el ruido de la marinera o la música o los taconeos. Pero lo principal, usted nos ha relatado su programa con sus regidores, lo que están haciendo. Me parece muy acertado de su parte que nosotros o ustedes luchen porque esa casa que ha sido desalojada vuelva realmente al adulto mayor, mientras dure las gestiones que se realicen por ustedes para ver quién es el causal o quién es los causales para haber dado ingreso a matones. Inclusive ha mencionado la señora que un jefe de la Policía Nacional hacía entrar a los matones. Realmente de esa forma como han procedido, me siento pésimamente mal de no haber estado ahí quizá para poder haber ingresado a decirle al señor adulto, al señor de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que por qué ha dado paso a tanto atropello. Sí, yo también quiero hablar. Sí, voy a terminar todavía. En realidad, le doy gracias, señor alcalde, por sentir lo que usted siente por los adultos mayores. Ha invocado usted a sus padres y realmente me siento muy feliz de que usted presida y sea el alcalde actual del Miraflores. Igual como los señores que lo acompañan como regidores. Pero cuando siga desenvolviéndose el programa que usted se ha trazado, yo no quiero dejar pasar este momento que me brinda la oportunidad de hablar y tomar este micrófono de la municipalidad. Que quiero recordar al señor, al doctor, al alcalde, que por eso le tomé mucho cariño a esta municipalidad, por el doctor Alberto Andrade Carmon. Él hizo muchas cosas, muchas obras acá en la municipalidad. Y una de ellas que recuerdo cuando nos ofreció lo que soy Ricardo Palma nos ofreció para nuestros ensayos, porque yo soy Miraflorina, que he actuado en diferentes formas. También soy fundadora del coro de Miraflores, porque me gusta la música. Y también hemos ensayado en Ricardo Palma, pero lamentablemente ahora yo no puedo por motivos personales de salud. asistir al programa del coro de Miraflores. Pero no quiero dejar pasar una vez más, agradecer a todas las personas que hacen gestión en esta municipalidad, pero siempre recordando que hubo un gran hombre acá, Alberto Andrade. Y yo no soy, nunca he tenido beneficios de la municipalidad, ni por pagar a tiempo los arbitros, ni por nada de eso, sino porque realmente le tengo mucho cariño, y hasta que Dios lo permita, seguiremos apoyando, y de mi parte tenga usted, mi persona, que todavía puede hacer algo, cuando menos hablar. Muchas gracias, discúlpenme que les haya molestado. Muchas gracias, señora. Yo quiero aprovechar sus palabras para rendir homenaje a todos aquellos alcaldes que me han precedido, todos y cada uno de los que han puesto un granito de arena y han trabajado por tener la gran municipalidad que nosotros tenemos. La verdad que hoy, en la mañana, cuando salía muy temprano y venía para acá, le agradecí a Dios, y esto no es un decir, le agradecí a Dios por la... por el espacio que tenemos, por la jurisdicción que tenemos, por el distrito que tenemos. Y eso es un trabajo de sus hombres, y de sus mujeres, y de todas las personas de buena voluntad que han construido este distrito. Y acá estamos frente a una situación de crisis, comenzando a construir una respuesta común, una respuesta de todos nosotros. Y resalto algo que para mí es muy valioso. Si ustedes ven, tenemos casi a todos los regidores. Solamente tenemos un regidor que está ausente. Quiere decir que todos los regidores y el alcalde estamos comprometidos en la solución que estamos buscando para ustedes. Gracias por sus palabras, porque me permiten hacer esta reflexión. Y no sé quién es el que continúa de acuerdo a la señora. Señora, por favor. Gracias por permitirnos estar acá. Yo tengo dos puntos bien precisos. Yo presento el mismo problema en la primera cuadra de la Avenida San Martín, que durante 10 años se sigue un juicio porque nos han prácticamente robado el departamento. Pero a lo largo de estos 10 años nos han mantenido informados de cuál es el proceso y qué es lo que hay que hacer. Y hay un pool de abogados que se preocupan de eso y nos comunican. Bueno, en este caso no ha sido así que lástima. Número dos. Yo tomo ahí pintura, tomo vitrofusión. Hay muchos materiales en los cuales hemos invertido. Y quisiéramos saber cómo recuperarlos. Porque indiscutiblemente todo eso tiene un buen costo. ¿No? Y si es que hay alguna información de dónde los retiramos, se han perdido o cómo lo canalizamos. Gracias. Muchas gracias, señora. Aprecio, aprecio además su capacidad de síntesis y de que haya sido muy puntual. Comienzo por lo último. Está aquí el doctor Contreras, Carlos Contreras. Carlos es nuestro gerente de desarrollo humano y con él le pediría que hagan las coordinaciones para estos temas de lo que usted puede haber invertido, lo que necesite ver de sus recuperaciones. Eso es algo que lo van a ver directamente con él. Así como cualquier otro detalle que haya, la responsabilidad es de Carlos para poderlas conversar con ustedes a nivel de detalles. Y con relación a lo primero que usted menciona, muchas gracias porque también nos permite reforzar lo que ya dijimos. en el caso que usted menciona en la calle San Martín, usted tiene un proceso judicial donde puede ejercer su derecho de defensa. Nosotros no hemos sido parte de ningún juicio. Nos han notificado una situación a nuestras espaldas y eso es lo más triste y lo más lamentable y por eso no hemos podido defendernos de una situación de esta naturaleza. Eso también lo recoge hoy día la prensa y es por eso que estamos tan indignados y por eso es que vamos a tomar las acciones que vamos a tomar. Muchas gracias por su intervención. No sé si hay algunas otras intervenciones. Señor alcalde, muchas gracias. Buenos días, señora. Agradezco también la presencia masiva de todas las personas. Espero que la mayoría sea del adulto mayor. Yo soy del adulto mayor y hago pintura con la profesora Peggy Landazuri. Estoy agradecida a la municipalidad porque realmente es un solaz para nosotros los adultos mayores y el día de ayer nos hemos visto sorprendidos por la forma matonesca, agresiva y vil con la que han entrado y han sacado todas las cosas y las han tirado a la calle. De tal manera, bueno, más o menos. El asunto es que quisiera preguntarle al alcalde bueno, está bien. Le quiero preguntar al alcalde y a los regidores si van a tomar medidas al respecto. No, no solamente ubicar, reubicarnos, sino tomar medidas contra las personas que han hecho esta situación. Sí, a ver, a ver, por favor, por favor, yo creo que todos, todos tenemos, vamos a a respetar todas las intervenciones porque acá lo que necesitamos es, por favor, a ver un poquito de orden en la sala, lo que necesitamos es que todos estemos en la misma línea. Sí vamos a tomar acciones, señora, sí vamos a tomar acciones, y lo hemos dicho, de repente usted no lo ha escuchado porque acaba de llegar. Exacto, exacto. No se preocupe por eso, sí vamos a tomar acciones. Le agradezco mucho y cuente con nuestro apoyo. Muchas gracias. Siguientes intervenciones que están pidiendo. Buenos días, señor alcalde. Buen día. Evidentemente usted se está poniendo al tanto de todo esto y yo quisiera darle un dato que me salta en la memoria porque... Si puede acercar un poquito el micro, Sí, mire, yo he frecuentado el centro adulto mayor primero con mi madre y ahora lo frecuento yo. Entonces, en el tiempo que he frecuentado el centro adulto mayor yo he visto en la fachada del local en años anteriores, o sea, hace seis años, siete años, una placa conmemorativa de su inauguración donde estoy absolutamente segura que fue bajo el gobierno de Fernando de Laón de Terri. Entonces, no sé, es un dato que le doy porque usted dice que todo empezó en 2001 y no se condice con eso. No, 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 no es así, señora. ¿Quitaron esa plata en la alcaldía anterior? No, 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 le cuento yo en esa época, en el año, esto se construyó en el 2002 y yo era regidor en ese momento y tenemos que hacer honor a las cosas como son. El señor que construyó esa primera parte y quien gestionó el tema es el señor Kruger. no era de mi partido ni mucho menos pero fíjense tenemos que ser honestos y decir las cosas como son. Y después el segundo piso lo amplió el señor Andrade, Fernando Andrade también, o sea, esas son las cosas y no, si queremos ser grandes en la vida no podemos tener actitudes de no reconocer las cosas que le corresponde a cada quien. Desde la justicia dicen que es darle a cada quien lo que le corresponde, ese es el concepto tomista de la justicia. Entonces, a cada quien lo que le corresponde. Siguiente intervención por acá, por favor. Buenos días, señor alcalde. Yo le tengo que agradecer a usted muchísimo porque el día de la exposición en el salón de Ricardo Palma que expusimos 59 pintores, usted dijo unas maravillosas palabras sobre nosotros los adultos mayores que habíamos llenado ese salón con todos los familiares y cuadros bellos y nos hizo sentir realmente felices porque usted se dio cuenta de todo lo que aprendemos en el programa del adulto mayor. Yo tengo ya 10 años ahí y he aprendido ahí a pintar. Yo no pintaba antes y eso me me llena mi vida. Hago gimnasia, de todo. O sea, es parte de nuestra vida. No envejecemos con eso. Nos hemos vuelto más jóvenes mentalmente y le agradezco a usted. Muchas gracias, señora. Por eso recordará que ese día que estuvimos en el Centro Cultural Ricardo Palma yo no los llamé adultos mayores, sino los llamé las personas de la juventud prolongada. Siguiente intervención por ahí, por favor. Hello. Buenos días, señor alcalde. Buen día. Bueno, estamos bastante incómodos, también estuve ese día, pero acudí a la noche de la noche que el profesor Zambrano nos pedía ayuda para poder sacar los moldes y las cosas y los vidrios que las personas que hacían muy discusión, así como el profesor de informática tenía que llevarse todas sus máquinas. Todo ha sido un riesgo, ha habido matones, ha habido, ha sido feo realmente. No nos han botado las cosas a la calle, pero, caray, cortaron las luces. No se vaya a resentir de usted, señor alcalde, pero, realmente, yo pensaba encontrarlo usted ahí. Estaba el señor Contreras, a quien quiero agradecer, ha dado la mano tremendamente, nos ha tratado de lo mejor, ¿no? no como los señores que entraron. Pero yo quisiera saber algo. En un futuro se va a hacer una casa propia, perfecto, pero ahora, ahora, ¿cuándo vamos a saber dónde podemos ubicarnos por el momento? Hasta que realmente tengamos la casa propia, que va a ser maravilloso y para usted va a ser buenísimo, una tremenda obra. Entonces, eso quisiera que nos respondiera, por favor. Muy bien, gracias señora. Me permite usted hacer algunas, también, algunos comentarios. Lamentablemente, yo ese día no podía estar ahí, porque estaba convalesciente. Acabo de tener una operación de artroscopía en la rodilla. Me hubiese encantado, porque yo soy de las personas que enfrento y afronto las cosas directamente. Lamentablemente, no podía. Ahora, todavía estoy convalesciente, pero tengo que estar acá y no quiero dejar pasar las cosas no estoy poniendo esto como una excusa, por favor. Quiero compartir con ustedes algo que es muy íntimo, muy personal. Ustedes recordarán aquella noche que hubo una explosión en la calle Juan Fanning. Cuando esta explosión se produjo, inmediatamente yo estuve ahí y tomamos una serie de decisiones y trabajamos una serie de cosas correctivas en el momento. Eso es lo que le corresponde al alcalde. Si ustedes en algún momento no me ven, no es porque esté de vacaciones o durmiendo, sino porque tengo alguna razón real que no me permite estar ahí. Por eso es que estamos hoy día juntos, porque acá hay que enfrentar y afrontar las cosas como corresponden. Y con relación a los temas, vamos a tomar todas las inquietudes que tienen ustedes para hacer lo mejor que podamos. Fíjense que desde el primer día nosotros estamos trabajando en muchos aspectos, muchos aspectos. Las economías a veces son complejas y la economía de la municipalidad no es tampoco un tema que no sea complejo, tiene mucha complejidad. Entonces estamos optimizando nuestra intervención y hacemos cosas para generar valor público, valor que quede en la comunidad. Yo soy el primer ser que soy consciente que todos nosotros somos aves de paso. Acá no nos quedamos, tenemos un tiempo y venimos a servir. Y entonces hay que servir y servir bien y hacer las cosas bien. Porque así como yo invoco y recuerdo a mis padres, los invoco y los recuerdo porque lo mejor que ellos me dieron es mi apellido y eso es lo mejor que tengo en la vida. Y entonces hay que seguir trabajando por tener un apellido acorde y hacer las cosas como corresponden. Pierda cuidado que nosotros vamos a tomar todas las inquietudes de ustedes para tener una mejora. Y en el interín estamos tomando una serie de decisiones. Hemos ya previsto algunos sitios. Algunos nos gustarán, otros no nos gustarán. Pero son situaciones de emergencia. Yo nunca he recordado una situación de emergencia que a la gente le encante. Una situación de emergencia es una situación de emergencia. Hay que llamarlo por su nombre. Y como situaciones de emergencia tenemos ya decidido cuáles son algunos de los sitios. Por ejemplo, el centro comunal de Santa Cruz para algunas actividades. La casa del adulto mayor de Laura para otras actividades. Los scouts aquí en la Avenida de Equipa para otras actividades. Ayer el doctor Contreras fue a hacer algunas gestiones a Fátima también para ver si podíamos tener acceso ahí. El hogar de la madre se ha tocado ya las puertas y se está viendo con ellos. Y estamos muy avanzados. Lo que les quiero decir, en esta situación de emergencia ustedes no van a dejar de tener actividades porque eso es algo que no podemos permitir. Ustedes van a seguir teniendo sus actividades. Y yo he puesto el ejemplo, no sé si la conocen a la señora Tamayo que hace Tai Chi. La señora Tamayo es una persona que tiene más de 80 años y el otro día me la encuentro aquí en la puerta de la municipalidad un día domingo. Acababa de bailar en las danzas que hay los domingos con un grupo de chicas muy jóvenes y la señora estaba feliz en la vida y me dice alcalde nunca deje usted de hacer estas actividades que nos mantienen justamente sintiéndonos jóvenes como decía la señora. Ese es el gran compromiso que tenemos con ustedes. No las vamos ni los vamos a dejar solos porque estas actividades no se pueden parar. Lo que estos miserables y así lo tengo que decir han hecho es un daño muy grande pero nosotros no vamos a permitir que ese daño permanezca en ustedes. Vamos a buscar los mecanismos para que tengan lo mejor posible en esta situación de emergencia y lo mejor después cuando tengamos la verdadera y nueva casa del adulto mayor. No sé si hay alguna otra... Sí, por favor seguimos con las preguntas señora. Buenos días señora alcalde. Ya usted ha dado la respuesta a la interrogante mía. La única pregunta era la finalidad de esta reunión es no paralizar nuestras actividades y que nos reubiquen lo antes posible para que todo continúe casi normal. Ya usted acaba de responder antes de que yo pregunte. Por eso muchísimas gracias. Las gracias a usted señora. yo quiero recalcar que la finalidad es poder informarles de primera mano las situaciones y obviamente no paralizar las actividades. señor alcalde muy buenos días. Mi presencia parece que usted ya me la conoce señor alcalde. Yo pertenezco al adulto mayor. Hace una semana he estado al borde de la muerte. como usted tiene conocimiento y quiero hacer recargar dos cosas que usted le acaba de decir que usted es honesto y que que la justicia que sea para el que lo merece y si le digo esto yo sé que usted me va a entender y sabe quién le está hablando sobre el adulto mayor ya usted habló ya indicó las cosas como se ve ya se tomó cartas en el asunto en ese aspecto yo le agradezco pero si le hago de conocimiento que es el único sitio donde yo voy y pierdo todo todo lo que es el estrés que vivo en mi casa y usted sabe por qué le digo el estrés que lo tengo las 24 horas señor alcalde las 24 horas así como me escucha ahorita vengo estresado pero cuando salgo a la calle y dejo de ser estresado y con mayor razón en la casa del adulto donde yo pertenezco así que por favor señor alcalde usted dijo bien claro nuevamente le vuelvo a repetir que es usted honesto y que la justicia a quien le corresponde con eso le agradezco infinitamente por favor señor alcalde y que este mes se solucione mi problema muchas gracias la gracias la gracias a usted querido vecino si efectivamente yo lo recuerdo hemos tenido varios momentos de contacto y no se preocupe en esa línea el compromiso está hecho ¿alguna otra intervención? sí señora buenos días señor alcalde lo que yo quería decirle eran dos cosas bien puntuales la primera que en todo lo que hemos aprendido en la casa del adulto mayor de Armendariz no solamente hemos aprendido sino hemos desarrollado una amistad muy grande entre todas las personas que asistimos ahí entonces bueno dicen que el que pide al cielo y pide poco es un loco yo sé que es muy difícil encontrar un local pero si fuera posible encontrar un local que esté ubicado más o menos por el área donde estábamos y que a todos nos hace fácil llegar ahí para poder seguir manteniendo esa amistad porque nos daría mucha pena que unos se vayan a un local otros se vayan a otro otros se vayan a otro y se pierda esa amistad todos tenemos entre 5 y 10 años asistiendo justo acabamos de celebrar nuestro décimo aniversario entonces imagínense que tendríamos que ir unos a un lado otros a otro qué pena sería yo estoy viendo acá a muchas de mis compañeras y las veo casi como a unas parientes mías y tener que separarnos de ellas sería mucha pena la segunda cosa sería también es un pedido muy grande pero que el sitio donde vayamos no sea muy dificultoso estacionarse porque es todo un problema para nosotros eso del estacionamiento eso es todo señor alcalde muchas gracias gracias señora esos puntos que usted menciona son puntos de importancia y que se están tomando en cuenta en la sala no solamente están los regidores sino también hay funcionarios que están anotando en la parte de atrás están varios de los funcionarios que están involucrados con este tema y yo quisiera por un momento que los funcionarios puedan levantar la mano todos los funcionarios que hay acá fíjense ustedes hay varios funcionarios entonces todos ellos están tomando nota de lo que estamos conversando porque el gran compromiso que tenemos con ustedes es que logremos tener una casa nuestra de propiedad de la municipalidad y además adecuada a las actividades y a los intereses de ustedes eso es lo que estamos nosotros desde ya proyectando desde ayer se ha salido a buscar y se está buscando no es que tengamos un sitio que hayamos identificado más bien y ahí viene el traslado de de alguna actividad también para poner el hombro es que si alguno o alguna de ustedes tiene algún sitio que hayan visualizado que podría cumplir con estas con estas características nos avisen nos avisen para poder comenzar a ver si estamos con las posibilidades de adquirir ese inmueble ese local había otra pregunta a ver ahí señor alcalde buenos días muy buen día este he escuchado con agradable satisfacción las intervenciones de todas las personas que me han antecedido y yo lo considero a usted un buen alcalde sin embargo pienso de que hay algunas cosas que se podrían que lo podrían ayudar en su gestión quiero hablarle de ahí en la página de la SUNAR de los registros públicos hay un sistema que se llama alerta registral este sistema sirve para avisar cuando hay algún movimiento dentro de la dentro del documento de la propiedad en los registros públicos a los dueños o a los que se inscriben le sugiero a usted que inscriba todas las propiedades que tiene la municipalidad a través de este sistema ya que es gratuito y que permita que nunca más vuelva a repetirse lo que ha pasado muchas gracias muchas gracias querido vecino quiero quiero decirle algo al respecto esa propiedad como dije al principio de la reunión al no ser nuestra sino haber sido adjudicada en uso nada más no nos ha permitido una inscripción cuando yo ingresé aquí a la municipalidad una de las primeras cosas que le pedí a nuestro departamento de catástrofe que hiciese justamente un mapeo de las propiedades no sé si está el señor Albújar acá ahí está David Albújar es el responsable de catástrofe que hiciese un mapeo de las propiedades y que las proteja tenemos nuestras propiedades al 100% inscritas las propiedades que no son nuestras no las podemos inscribir lamentablemente hemos intentado inclusive hacer alguna inscripción en esta en esta propiedad que no es nuestra y nos han observado pero acabo de anotar su sugerencia porque aprovechando que está David Albújar acá quiero reiterar David que tenemos que tener todas las seguridades expuestas en las propiedades que sí son nuestras ¿correcto? porque sería dramático que esto ya lo que estamos viendo es dramático pero sería dramático que perdamos propiedades que sí son nuestras eso no puede pasar de ninguna manera por eso tomo el consejo del querido vecino y te lo traslado por favor para que nosotros tengamos eso muy claramente protegido ¿alguna otra intervención? Sergio ¿dónde están? señor alcalde muy buenos días muy buen día lo único que quiero pedirle en nombre de todos mis compañeros es que esto no quede como de costumbre en promesas que realmente esto no se olvide la próxima semana si hay alguna otra algún otro incidente que piense que nosotros somos adultos mayores y como tanto no tenemos mucho tiempo de vida por favor piense en nosotros y que la casa del adulto mayor sea en la brevedad posible gracias muchas gracias señora justo justo ayer que conversábamos con los funcionarios muy temprano en la mañana de este tema hablábamos de eso y una de las cosas que nos sirvió como parte de la reflexión es saber que somos seres precarios siempre somos seres finitos todos todos yo las veo y los veo muy bien de verdad que sí no es por decirles ni pasarles la mano los veo muy activos muy bien pero todos somos seres humanos que no sabemos en qué momento partimos entonces sí me gustaría que todos absolutamente todos incluyéndonos a nosotros podamos ver concluido esto positivamente para ustedes y ese es el gran compromiso está hecho el compromiso y los primeros juzgadores de ese compromiso van a ser ustedes mismos si yo no cumplo como se dice me pueden cortar el cuello así es y yo es más desde ya les digo carta blanca para hacerlo porque sería una cosa realmente muy negativa que yo les diga una cosa y haga otra eso sería muy negativo me parece hay dos tipos de personas a las que uno tiene que respetar sobremanera a las personas como ustedes la juventud prolongada y a los niños entonces uno no puede jugar con sentimientos ni de gente mayor ni de niños tenemos un compromiso y de ahí que lo hemos asumido todos para poder solucionar esta problemática que aunque usted no lo crea es sumamente dolorosa sumamente complicada económicamente complicada pero vamos a asumir esta responsabilidad no sé si hay alumno buenos días gracias por sus buenas intenciones yo quería darle esta idea el coliseo bonilla lo conozco y es bastante amplio tiene grandes salones y yo como miembro del taller de marinera yo sugeriría de que nos proporcione uno de los salones para poder tener estas actividades ahí como usted ofreció cierta movilidad para las personas se podría agrupar inclusive otros talleres también y estar más unificados en ese momento muchas gracias perfecto Carlos Carlos Contreras me interesa que puedas conversar con el señor para ver de usar el bonilla también para estas actividades de acuerdo muy bien alguna otra intervención si hay algunas manos que todavía veo levantadas yo quiero yo quiero atender a todos me voy a quedar hasta atender a todos los que levanten las manos pero también piensen un poquito que el alcalde tiene otras actividades que tengo que atender entonces les voy a pedir por favor les voy a pedir que seamos muy puntuales en las intervenciones ahí hay una intervención buenos días no la veo señora ahí está buenos días soy Miraflorina de nacimiento de verdad nosotros hemos estado en clase ese mismo día y me pareció muy demasiado rápido para una municipalidad que los cogieran tan sorpresa y los desocuparan a las 5 de la tarde sin previos sin avisos sin nada o sea los dejaran en la calle el mismo día y si ustedes lo sabían antes ¿por qué no avisaron a los distintos? a ver a ver pero un ratito estoy preguntando pero no me toman señora 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 por favor présteme atención un ratito acá de repente usted no ha estado al inicio cuando yo he explicado todo el proceso como se ha dado no sé si estuvo simplemente estoy preguntando yo les quiero pedir un gran favor amigos y amigas vamos a guardar un respeto por todos porque creo que todas las intervenciones son válidas aun cuando tenga que repetirlo lo voy a repetir no hemos sido nosotros informados de este proceso y este proceso nos ha tomado con la misma sorpresa que usted ese es el gran tema lamento tener que decir que hemos estado en una situación de desconocimiento y esa es la gran razón por la cual ni siquiera hemos podido nosotros intervenir en el proceso judicial porque no hemos sido parte si hubiésemos sido parte tendrían que habernos notificado acá lo que yo he explicado hace un rato y con esto voy a concluir la explicación es que hay cosas oscuras que se han movido desde un juzgado en Huaycán disculpe si a una persona común y silvestre le puede pasar esto a usted alcalde de Miraflores en un distrito que es tan próspero que tiene tanta afluencia de adultos mayores sobre todo hay vías judiciales para hacerse las quejas respectivas porque nos han dejado no a uno a un montón en la calle con todos los enseres o sea con todo afuera señora parece que usted no me ha escuchado lo que he explicado no se me ha escuchado vamos yo le pido respeto así como yo he sido respetuoso perdón señora un ratito yo he sido muy respetuoso con usted y sigo siendo respetuoso porque es lo que me corresponde se puede poner de pie señora porque quiero quiero que me vea por favor la señora que ha hablado la señora que ha hablado antes por favor señora un favor que quiero que usted tenga muy claro si tiene alguna duda procedimental le voy a pedir que converse con el señor y ataco porque la ha planteado usted la ha planteado señora ha planteado una duda con todo respeto para que esto no se convierta en una situación compleja por cierto y se lo digo con mucho respeto planteele la duda al señor procurador y le va a explicar las cosas como son siguiente intervención por favor buenos días señor alcalde señor regidor buenos días vecinos todos bueno yo he sido también una de las que en el momento del desalojo estuve allí en ese momento pensamos ser desprotegidos pero no al segundo día fui miraba con nostalgia lo que había pasado pero se acercó un representante suyo se acercó el procurador y nos explicó un poco en detalle lo que había pasado como aporte este señor alcalde quisiera decirle que hay un vecino que se acercó también en ese momento ante un periodista para ofrecer el video completo que él había filmado detrás en el edificio para cualquier gestión que sea necesario en el juicio que continúa nada más muchas gracias yo le voy a pedir que ese video pueda estar a disposición del señor procurador también del señor yataco lucho puedes levantar la mano para que después contactes con la señora mire ahí atrás para que le puedan dar el video al señor procurador muchas gracias siguiente intervención por favor la casa del adulto mayor en realidad tiene que tener una cierta cercanía a los vecinos si nosotros vivimos cerca del malecón de armendariz ir hasta santa cruz o ir hasta la aurora significa atravesar todo miraflores entonces como atravesamos desde el malecón hasta la aurora entonces yo le pediría que este concepto que usted manifestó de ver un poco la facilidad de transportar o de nuclear estas casas para que los adultos mayores podamos ir o caminando pero no hagamos estos viajes transoceánicos hasta las casas del adulto mayor le agradezco muchísimo las gracias a usted señora esto que acaba de decir lo venimos escuchando y se viene tomando nota del tema pierda cuidado que lo vamos a tener en cuenta otra intervención señor alcalde agradeciendo todas las acciones que usted está realizando y como usted ha dicho que se están realizando también las actividades o conexiones para que se realicen remueven los talleres le agradeceremos que antes de que salgamos nosotros se nos informara sobre los teléfonos y las personas en la municipalidad con las cuales podamos contactarnos esto muy bien muchas gracias la persona responsable es el doctor contreras y como te pueden contactar carlos a través del correo electrónico a ver por favor bueno nosotros estamos en este momento en el centro comunal en Santa Cruz por vía telefónica también está el Cian Armendariz tiene un correo electrónico también está en Facebook y pronto van a tener noticias de donde se va a desarrollar de manera nuclear todas las actividades que se hacían en la casa de la casa para que todos mantengamos rápidamente las actividades todos juntos en lo medida posible en un solo lugar Silvia Soto que ustedes la conocen en la casa también va a estar comunicándose por correo electrónico para darle información un par de intervenciones más para ir cerrando por favor un saludo al alcalde y a toda la junta directiva y a todos mis hermanos de la edad retomando una de las primeras palabras que usted dijo al inicio de la reunión pedir solicitar o exigir que se nos restituya hasta cuando tengamos la casa del adulto mayor esto lo de Armendariz porque es un atropello un bueno sin comentarios más sobre el aspecto a la autoridad y a todo el adulto mayor que han hecho que se nos restituya mientras tanto se construye la casa del adulto mayor eso sería lo ideal señor alcalde usted con todas las influencias que tiene y conocimiento nada más muchas gracias señora en eso estamos de todas maneras desde ya se lo digo por favor un par de intervenciones más y vamos ya cerrando Sergio por ahí hay algunas personas al final le van a comunicar el correo del doctor Contreras para que puedan tomar nota a ver un favor creo creo que ya ha pasado un buen tiempo todos nos estamos comenzando a sentir un poquito cansados entonces hay que tener hay que tener un poco más de atención hagamos un esfuerzo para atender dos o tres intervenciones más y de ahí ya cerramos señora por favor buenos días señor alcalde buenos días yo solo quería decirle a mis a todas mis amigas inclusive de la pintura y para la tranquilidad de todos que todos los materiales como la señora dijo de que no no sabía dónde estaban todos los materiales de todas las actividades los hemos puesto en un local el señor Contreras es testigo yo soy testigo de eso porque estaba hasta las diez y media de la noche un cuarto para las once con ellos todo todo se ha reguardado debidamente y nos hemos sido muy bien asesorados y ayudados por los señores de la municipalidad muchas gracias muchas gracias también a ver sí adelante por favor después para hacer un tema así democrático una intervención de acá una intervención de ahí y ahí terminamos ok buenos días doctor Muñoz buenos días yo soy delegada de la Aurora del taller de marinera bueno creo que el doctor Mamani está por aquí si ahí atrás está exacto yo en esta semana hemos estado viendo el asunto de ampliar un poco el el local de la Aurora porque ya hemos aumentado el número de usuarios en las diferentes actividades que se realiza allá mi pregunta es es que ustedes son propietarios del local de la Aurora sí sí ese local se compró durante la gestión anterior y ese local sí hay una propiedad ok eso eso sí quería confirmar porque si vamos a hacer ampliaciones quisiéramos que fueran para largo plazo ¿no? sí y no que después no digan que nos tenemos que trasladar a otro lugar sí eso es correcto ok muchas gracias gracias también a ver una intervención de aquí y después pasamos a una última intervención del lado a mi izquierda buenos días muy buen día señora hasta luego yo pediría algo especial si es que nos pueden permitir reunirnos en este local por lo menos un día a la semana mientras coordinan dónde vamos a estar para poder conversar con Silvia respecto a todas nuestras actividades sí sí yo le digo que sí que nos digan un día para venir a esta local y venimos todos y así nos esperamos porque eso del teléfono a veces siempre está ocupado desde ya señora lo tienen hay que coordinar no más días y horas porque este salón tiene muchas actividades por ejemplo les cuento hoy en la mañana se ha desarrollado acá el Comité de Seguridad Ciudadana con los dos comisarios del distrito los bomberos jueza de paz gerente de seguridad subgerente de defensa civil todas las personas que hacen la seguridad acá y después hemos tenido una actividad que le hemos tenido que mudar a la sala contigua que es una evaluación de un concurso de seguridad que estábamos haciendo también para poderles dar paso a esta reunión se coordina con Silvia con Carlos y tienen definitivamente el espacio asignado para poderse juntar quisiera saber si hoy día mismo nos pueden este hay que verlo yo le pediría que lo coordine con el señor con Tedas y con Silvia gracias no tiene por qué a ver una última intervención de este de Estala alguien que no haya hablado porque ya habló la señora allá atrás hay una intervención me dicen con esta intervención vamos a ir dando por finalizada la reunión adelante señora por favor señora alcalde muy agradecido por recibirnos como siempre usted nos ha escuchado todo lo que le hemos pedido yo soy Miraflorina desde hace 36 años y veo que es con el señor alcalde con el primero que puedo hablar y luego yo soy del grupo de computación en la cual he aprendido tanto lo que no pude hacerlo de joven y estoy tan agradecida a este local que contengo tan buenas amigas tan buenas amistades y he podido realizarme como persona más de lo que he podido hacerlo en toda mi vida muchas gracias señor alcalde a usted le esperamos su respuesta sé que va a ser la mejor de todas señor muy amable muchas gracias señora bueno muy buenos días gracias por el apoyo que ustedes me están manifestando y muy buenos días con todos y con todas gracias 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 Gracias.